Finalmente se da la apertura del HIV bajo este formato de Mi Tienda del Ahorro aquí en este importante sector de la ciudad donde viene a refrendar de que hay confianza en la ciudad. Yo celebro profundamente que HIV y sus directivos estén apostándole a Nuevo Laredo, le estén apostando al crecimiento, al desarrollo, porque finalmente algo vieron que vale la pena seguir invirtiendo aquí en Nuevo Laredo y aquí se está generando obviamente de manera directa alrededor de 150 nuevos empleos con una importante inversión también, con una tienda de primer nivel, de gran calidad, espaciosa, limpia, iluminada. Entonces esto sin duda alguna viene y le da un realce a este importante sector donde además el gobierno del estado, el gobierno que encabeza el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el gobierno municipal también, están haciendo importantes inversiones con una unidad deportiva, un centro comunitario que se está edificando, construyendo aquí en la entrada de la colonia Lomas del Río y que viene a unirse a los esfuerzos y a la inversión que está haciendo el sector privado, en este caso HIV.